En Crónicas Marcianas, yo creo que el primer día que salió Galindo, nos dimos cuenta de que ese programa iba a ser diferente a todo lo que habíamos visto hasta ese momento y murió el pasado 3 de marzo, con 81 años. ¿Tú cómo le conociste a Galindo? Yo le conocí, él, hacíamos la coña marinera de que yo le conocí desde cuando yo era como él. Es decir, yo lo conozco desde que yo era un niño, a través de Rosa, a través del mundo del teatro, él hacía papeles de niños, luego regidor, y cuando empiezo Crónicas Marcianas, llamo a Rosa y digo, se me ha ocurrido, porque Crónicas Marcianas, el título marcó tanto, nos ayudó tanto, era un título tan óptimo, y dije, se me ha ocurrido llamar a Galindo para que él sea uno de los marcianos. Y Rosa me dice, pero llámalo ya, inmediatamente. Le llamé, sí, sí, digo, Galindo, que tengo un programa de televisión que me gustaría que colaborásemos y que... Y dice, bueno, pero ¿a qué hora? ¿A qué hora? Digo, no, por la noche. Digo, vale, entonces sí. Él era un octámbulo extraordinario y dormía toda la mañana, hasta el mediodía, entonces se recuperaba paulatinamente, pero tú imagínate, es de película americana. Galindo contaba perfectamente que un día, no un día antes ni un día después, un día en el recreo, comprueba que él no va a crecer, que él se queda con la altura de un niño de siete años. Y claro, es de película americana, insisto, es la capacidad de ese hombre de aclimatación a esa realidad. Porque lucharon mucho, unas inyecciones de hígado, unas barbaridades, y al final dijo, bueno, basta, se acabó. Y un hombre apasionado por la cultura, la ópera, la música, la música, el teatro, todo, tan interesado por todo. Galindo era un ejemplo de que cuando nosotros a veces estamos mal y no sabemos qué nos pasa y la vida es tan... Difícil a veces, pero piensas, pero Galindo, ese hombre, solo se vive una vez, y esta capacidad de aclimatación que él tuvo, que para mí es la mejor definición de inteligencia, que es la capacidad de aclimatación, la hostia. Vamos a hablar de crónicas marcianas, ¿no? ¿O qué? Vamos ya...